Música Rococó tiene que ver con el arte Concretamente con el arte barroco Rococó es la parte ligera del barroco Es la más simple y completa mirada al arte Resulta una palabra bonita Y también resulta llamativa Viene de la cultura francesa rocalle Y hoy se nombra poco en la calle Y resulta que alguien me lo llamó Cuando me nombra me llama rococó Y a mí me resulta muy simpático Que me puedan llamar rococó 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 tiene que ver con el arte Concretamente con el arte barroco Rococó es la parte ligera del barroco Es la más simple y completa mirada al arte Así que lo agradezco de corazón Rococó es el espíritu elegante Rococó es la forma de un buen talante Rococó es un buen nombre para un cantante Llámame rococó y no te cortes Es una forma de demostrar cariño No hay nada más rococó que un niño Píntame luego con rojo y armiño Resulta una palabra bonita Y también resulta llamativa Y viene de la cultura francesa rocalle Y hoy se nombra poco en la calle Rococó tiene que ver con el arte Concretamente con el arte barroco Rococó es la parte ligera del barroco Es la más simple y completa mirada del arte